La noche del pasado lunes 6 de julio, usuarios a través de las redes sociales reportaron en múltiples ocasiones que en diferentes sectores del municipio dolorense se pudieron escuchar detonaciones producidas al parecer por arma de fuego. Fue entre las 11 de la noche y la medianoche en que en diferentes sectores del municipio se escuchó el tronar de lo que al parecer fueron armas de fuego. Sin embargo, tras realizar el equipo de TV Independencia recorridos en busca de la noticia, no se logró detectar el lugar u origen de estos. En redes sociales se compartió un video en el que se visualiza a unidades y elementos de la Guardia Nacional mismos que al parecer realizan la detención de unas personas. Sin embargo, las autoridades no han emitido información al respecto. Lo que sí se pudo visualizar fue que en las instalaciones del Ministerio Público, unidades y elementos de la Guardia Nacional resguardaron las instalaciones durante gran parte del día. El hermetismo ante los constantes reportes por detonaciones en el municipio cada vez son más frecuentes, en donde la ciudadanía cuestiona en todo momento el actuar de las autoridades. Para el sistema de noticias de TV Independencia del Grupo Televisivo Guanajuato, con imágenes de Joel Hernández, informó Mario González.